Seis funcionarios de derechos reales de Santa Cruz y Montero fueron denunciados ante la Fiscalía por cometer presuntos delitos de corrupción, pérdida de documentos y desvío de recursos económicos. Esta denuncia se está presentando al Ministerio Público en la ciudad de Santa Cruz para que realice la investigación correspondiente y obviamente el Consejo de la Magistratura va a aportar toda la documentación, todas las pruebas y todos los trabajos que han hecho durante los procesos de intervención que hubieron en la anterior semana. La denuncia fue interpuesto por el Consejo de la Magistratura en el que establece que estarían involucrados funcionarios de diferentes rangos. Son funcionarios así como inscriptores, está el subregistrador, el registrador y funcionarios técnicos. Son funcionarios de zango inferior y también el registrador y el subregistrador. Las presuntas irregularidades de desvío de recursos económicos y pérdida de documentos fueron detectados por transparencia del Consejo de la Magistratura.